Prácticamente, son muy pocas las zonas de Chile que se van a salvar de la lluvia durante esta jornada. Yo te diría una región. Dos regiones, una y media digamos. La quinta región, pero en la costa, así como prácticamente una región podríamos decir, la quinta región costa, porque hacia el interior podrían llegar precipitaciones a los andes. Y los restos todos con lluvia. Vamos por qué me preguntan a Michelle, pero quiero decir que Martín ha recibido un bullying interno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me mando el teléfono, no lo están molestando con el chaleco. Con el chaleco, con el rombo. Juan José. Juan José. Juan José, no tuvo éxito el chaleco. Juan José, no tuvo éxito el chaleco. Se vende, se vende. Es que yo no lo he visto puesto en otra persona. Mira, mira, mira cómo pierde Rambo, mira. Rambo te ve súper bien. Rambo se echa como 40 años. Realmente, pareces un calcetín. Oye, el escribe que acabo de ver en la televisión, no voy a revelar quién lo dice. Te acabo de ver en la televisión. ¿De qué estás disfrazado? No, te pasaste. Paréntesis, volvemos. Gato, pregúntale a Michelle.